Bienvenidos, esto es Quasar TV 2010 Comenzamos Las dirigencias estatales del Partido de la Revolución Democrática, del Partido del Trabajo y Convergencia confirmaron que irán juntos para la contienda electoral del próximo año Ir juntos en Michoacán en el proceso 2011 Construir un gran acuerdo, un gran acuerdo que va, hemos compartido eso con los compañeros dirigentes que va más allá del proceso electoral en el caso de Michoacán reconociendo las características políticas, sociales y económicas del Estado Asimismo, el dirigente de Convergencia descartó cualquier alianza con Acción Nacional y PRI Que quede muy claro, no vamos a ir los partidos de izquierda, ni el PRD, ni el PT, ni Convergencia con Acción Nacional y con el PRI No hay posibilidades de que se pueda fragmentar esta coalición Los dirigentes de los tres partidos iniciaron los trabajos para hacer frente al próximo proceso electoral Con información de Brenda Barajas, informa, Quasar TV Con la intención de llevar apoyos a diversas comunidades del Estado alrededor de 600 jóvenes iniciaron la campaña de voluntariado juvenil que impulsa el PRD El voluntariado es una extraordinaria oportunidad para que el partido crezca con ese sector es decir, dar opciones concretas de trabajo Durante el evento de arranque del programa de voluntariado los jóvenes se comprometieron a luchar contra la drogadicción y el crimen organizado Nos arroja a las sociedades del materialismo, de enajenación, del consumo y individualismo del mundo de las drogas y del crimen organizado Ante este panorama, ¿dónde está la izquierda? ¿Qué juventud queremos nosotros? Este programa también contempla la reforestación de áreas deterioradas talleres de manualidad, campañas de salud, entre otras Con información de Sandra Saenz, informa, Quasar TV A petición de los diputados integrantes de la Comisión de Educación de la 71 Legislatura del Congreso del Estado el gobernador michoacano, Leonel Godoy Rangel, sostuvo una reunión para tratar varios temas del sector educativo El encuentro se dio en la sede del Poder Ejecutivo con la presencia del secretario de Gobierno, Fidel Calderón Torreblanca y la secretaria de Educación en el Estado, Graciela Carmina Andrade donde los diputados locales abordaron cuestiones educativas estatales Los diputados locales integrantes de esta comisión son Lourdes Torres Vargas, Wilfrido Lázaro Medina, Raúl Morón Orozco y Juan Manuel Macedo Negrete Con información de Redacción Informa, Quasar TV El Procurador General de Justicia de Michoacán dio el informe público respecto al avance en las investigaciones de periodistas asesinados y desaparecidos desde 2006 a la fecha, reconociendo que la libertad de expresión se encuentra amenazada La libertad de expresión en todo el país se encuentra amenazada por los poderes fácticos Ante esta situación es por demás meritorio el ejercicio que los periodistas y los medios de comunicación desempeñan El primer abogado de Michoacán informó que de los nueve casos registrados, seis los atiende la Procuraduría de Justicia de Michoacán Dos son investigados por la Fiscalía Especializada de la PGR y uno más por la Procuraduría del Estado de Guerrero La mayoría de los crímenes cometidos a periodistas siguen sin resolverse Siendo solo el caso de Jaime Arturo Olvera, donde dos sicarios se encuentran presos en el penal de Jalisco Asimismo indicó que las investigaciones de cada caso en particular han sido con base en información proporcionada por familiares, amigos, compañeros de trabajo y testigos en algunos casos Con información de Brenda Barajas, Informa Cuasar TV Como un hombre justo fue recordado en su 138 aniversario luctuoso, don Benito Juárez, personaje fundamental en la historia de México De un Juárez que supo, como liberal, ser consecuente y responder a las circunstancias que la historia le impuso Del Juárez político, del Juárez abogado, del Juárez indígena, en pocas palabras, del Juárez mexicano De igual forma hizo un llamado a la creación de la Junta Liberal Patriótica de Michoacán, basada en la educación y la igualdad Convocamos a todos y todos los ciudadanos libres de pensamiento y de buenas costumbres Convencidos de la necesidad de evolución de este país, a la creación de la Junta Liberal Patriótica de Michoacán También señaló que desde la llegada del liberalismo social, la educación se ha visto como un gasto económico Más que una inversión a largo plazo Con información de Brenda Barajas, Informa Cuasar TV Desde un simple malestar estomacal hasta un serio problema gastrointestinal transmitido por parásitos Puede originarse al dejar a la intemperie el excremento de los perros Las heces al volatilizarse se desecan, obviamente con el medio ambiente se volatilizan Y esto implica la contaminación de agua y alimentos, podemos ingerir huevecillos o larvas de los parásitos En busca de fomentar entre la población una cultura de limpieza y cuidado con los perros Niños de entre 6 y 13 años repartieron folletos informativos Voy a repartir volantes y bolsitas para que recogan su popó Y con los pósteres, que sepan dónde poner en adopción un perro En vez de tirarlo a la calle, o también pueden adoptar a uno Los perros deben ser desparasitados y vacunados por lo menos una vez al año Para evitar contaminación ambiental Con información de Sandra Sainz, Informa Cuasar TV En la quinta fecha del campeonato estatal de Slalom Participaron más de 20 conductores en 5 categorías Este deporte, lleno de adrenalina Consiste en que el conductor supere los obstáculos en el menor tiempo posible A mí me gustan mucho los carros y participar en esto es lo que me atrae Lo que a veces me siento a gusto de entrar y todo Me gustan las carreras, pero nunca me había metido Siempre nomás era de ir a ver y a ver qué En Morelia se realizan anualmente 9 competencias abiertas Para todo el público que quiera participar Con los únicos requisitos de tener automóvil y saber manejar Con información de Brenda Barajas, Informa Cuasar TV Una vez más, les agradecemos su atención por seguir con nosotros A través de Cuasar TV ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!